...los familiares, los amigos, los amantes... Pero vos te has metido en la política ahora. Obviamente. ¿Vos es político? No, perdón, discúlpame, yo soy un outsider. A ver, vos tenés tres formas distintas. Pero si vos querés tener una banca, no vas a ser ningún outsider, vas a ser un representante de muchos. No, porque yo vengo al sistema a romperlo, vengo a terminar con el status quo, vengo a sacar a estos delincuentes a patadas en el traste. Pero pará. No, no, porque, a ver, a ver, a ver, porque está buena lo que me planteás, José Tano. A ver, vos tenés tres formas de romper el sistema. No el sistema, sino el status quo, que es una cosa distinta. Una alternativa que vos tenés es desde la batalla cultural, digamos, estar picándole la cabeza. En Argentina eso está claro que no funcionó como corresponde. La otra es la vía revolucionaria. O sea, yo no estoy a favor de la violencia. Entonces la única forma que tenés es meterte dentro del sistema, embarrarte, sabiendo que te vas a embarrar, porque, lamentablemente, mira, esto me lo dijo Spert la primera vez que nos juntamos. Me dijo, mira, yo te voy a decir algo. Y esto es muy importante. Y andá y pensálo y vos después volvés. Vos vas a entrar acá blanco. Y aun cuando hagas todo bien, te van a manchar. De hecho, digamos, uno de mis asesores me dice... No, pero lo que digo es, si vos no te metés... Porque no estamos a una mesa, tenemos que hablar todos. Está bien, pero ¿sabés qué? Los goles no lo hace la tribuna, los goles lo hace Messi. Entonces, vos querés cambiar las cosas, te tenés que involucrar. Sí, pero no es solo Messi. Messi tiene un equipo, y tiene un director técnico, y tiene un entrenador físico, y tiene unos que están en la cancha y fuera de la cancha que... No, 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 pero a ver, los que ganan el partido son los que están en la cancha, que están todos de acuerdo en ese... Para que José quiere decir algo. Yo quiero decir algo también. Sí, claro, José. Sí, me das permiso. ¡Oh, dale, José! No, porque pensé que no. Yo creo que algo... Vamos a empezar con estos chistes, José. Mirá que te redoblo la apuesta. A ver, sí, sí. Yo creo que algo importante que nos pasa a los argentinos es que no tenemos un argumento en común. Y que esto es muy, muy importante. ¿Qué es lo que nos pasa a los argentinos?